Este fin de semana a partir del 6 de jueves ya empezaremos a vivir una nueva edición de esta 19 fiesta nacional de la ciruela que se desarrolla en Bowen, General Alvear y que nació en homenaje a los agricultores y a la principal actividad, una de las principales actividades de General Alvear y de la provincia de Mendoza como es la ciruela. Sabemos que hoy Mendoza es el cuarto exportador del país y que entre General Alvear y San Rafael son los departamentos que más ciruela producen en todo el país. Esta fiesta, un gran homenaje a todos aquellos hacedores, comenzó con un grupo de amigos festejando que realmente la ciruela era una opción económica para todo el departamento y hoy tenemos este gran festival que comienza el día 6 con los artesanos y patios de comida, el día 7 con Abel Pintos y la coronación de la nueva reina de la fiesta nacional de la ciruela, el día 8 y 9, 8 con varios números artísticos y el 9 a partir de las 17 horas con una jineteada internacional. Así que los esperamos a todos, la venta de entradas está disponible, ahí Néstor les va a dar la página como para que puedan llegar, hay un cupo para la compra de Abel Pintos y luego el resto de la gente puede ingresar en forma gratuita. Todas las noches este festival se caracteriza por no cobrar ningún tipo de ingreso y por supuesto el rescate que queremos hacer es la oportunidad de que se puedan acercar a Bowen, puedan compartir y comer en los patios de comida y sobre todo valorar a los artistas locales, provinciales y nacionales que llegan a esta gran fiesta.